Como su nombre lo dice, lo que consiste es en desinflamar completamente los cornetes, que son los que tienen inflamado el paciente, y para esto se utilizan medicamentos como son los esteroides inhalados, que lo que van a hacer es que van a ir disminuyendo poco a poco la inflamación del cornete. Son medicamentos que empiezan a actuar no tan rápidamente como quisiera el paciente, quizá empiezan a actuar después del cuarto o quinto día, y estos se utilizan para desinflamar el cornete, y esto lo va a hacer poco a poco con el uso del medicamento. Algo muy importante es que los esteroides intranasales no afectan, sobre todo en los niños, ni en el crecimiento, y en los adultos tampoco van a aumentar de peso, porque eso es algo que les preocupa mucho a los pacientes. Cuando uno les dice que les va a dar esteroides intranasales, ellos piensan que en lo peor y que no los quieren utilizar, pero son medicamentos completamente seguros y que se pueden utilizar por muchísimo tiempo sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.